En horas de la tarde, hace un instante, personal de gabinete preventivo de esta seccional, procedió a la retención ya efectiva del ciudadano Jonathan Javier Peña. Este sujeto se encuentra involucrado en un hecho de robo calificado, en donde el día 22 de agosto del corriente año, comete un robo calificado. Un robo que el lamificado resulta ser un menor de edad, el cual salía del centro educacional de esta ciudad, Ingeniero White, y a la altura de la calle Daso y Sargento Cabral, por la senda patronal, mediante el empleo y la autorización de una arma blanca, lo golpea y le sustrae su elemento, su teléfono celular, el cual portaba al menor. Este Peña es un hombre que posee antecedentes, porque le preguntaba recién, estuvo involucrado en uno de los casos más llamativos de Ingeniero White en los últimos años, que fue el homicidio de Vicente Lice. Sí, así es. Jonathan Peña posee antecedentes penales y policiales, antecedentes por delitos contra la propiedad, delitos de robo calificado, y también se encontró involucrado en un hecho de homicidio en ocasión de robo, si mal no lo recuerdo, que fue el día, el primero de octubre del año 2011, por ahí, donde pierde la vida mediante el ardil y golpes de puño que le aplican este sujeto, con varios sujetos más, ¿no? ¿Este Peña estaba en libertad, gozado de libertad? Sí, sí, Peña se encontraba en libertad, bueno, realizamos el asesoramiento respectivo, el día de la fecha no se encontraba en su domicilio, pero bueno, el gabinete preventivo se puso a trabajar de forma rápida recorriendo los sectores de esta ciudad, en el barrio Gulevar de Ingeniero Huay, y más precisamente en la calle Soleil y Andraden, denotan la presencia de este, en el cual, a ver los uniformados que volvían de la licencia judicial, denotan las mismas, se queda la fuga y se procede en el lugar a su inmediata detención.